Yo nací el 18 de febrero del 78 con una parálisis cerebral. Esa parálisis cerebral hasta el momento no ha limitado absolutamente nada de mi forma adecuada. Me desplazo con una silla de ruedas, lo hice al principio con un par de muletas y unas órtesis. De esa manera también estudié mi primaria, estudié mi bachillerato, estudié mi universidad incluso de esa forma. Conté con el apoyo de mucha gente que de una u otra forma también colaboró. Digamos que el énfasis para que tuviera yo la posibilidad de empezar con una primaria, un bachillerato y después con la fortuna de estudiar y ser un profesional de los medios de comunicación a pesar de poseer una discapacidad que para mí es más una capacidad o una forma de vida. Desde ese punto de vista también destaco el hecho de la fuerza, la berraquera, que uno tiene que ponerle las cosas para salir adelante en determinadas cosas porque hay muchos golpes que uno se da cuando está viviendo una limitación o está viviendo también la vida que muchas veces se mezclan con lo que uno siente como persona con discapacidad. Describe la forma como me desplazo a diario. Partiendo de ahí, básicamente yo lo hago por vivir. Haciendo este tipo de cosas, yo no lo hago por conseguir la ayuda de las otras personas sino más que todo por vivir como una persona común y corriente. Para cualquiera de nosotros vivir no es fácil. Digamos que las vicisitudes que uno ve a diario son parte de la cotidianidad de la cuestión pero uno también se pega a los sustos del siglo. Eso se olvida, eso es un ser humano. Muchos se asustan por el hecho de que uno simplemente vaya en la silla de ruedas y se arriesgue a ir en la vida común y corriente como cualquier persona. No falta la persona que me dice que venga le ayudo o que si quiero empujarlo o no sé qué pero yo generalmente hago esto. Es como una parte de mi disciplina y mi ejercicio para mantener mi salud y mantenerme como persona bien porque parte de mi discapacidad si yo no hago el ejercicio me paralizaría y me dejaría digamos que encerrado completamente si no hago el ejercicio como tal. Entonces es parte de la cotidianidad que tengo que manejar. Yo fui una persona que en algún momento fui sobreprotegida por la familia, por determinadas cosas. Entonces la posibilidad de, o verme mejor dicho en la situación de tener que vivir como cualquier persona eso me ha dado para romper muchos paradigmas en mi mente y llegar al punto en que ya comienzo a trabajar en mi propia vivencia, en lo que soy. Básicamente los proyectos ya no nos enfocó tanto en lo profesional sino en lo que vivo de manera cotidiana con la motivación de contar más o menos cómo vivo actualmente y cómo se puede a pesar de la discapacidad mostrar que la independencia es posible. Mi reto real es vivir como cualquier persona común y corriente. Creo que en estos 4 o 5 años que ya llevo viviendo de esta manera, pues un poquito más. Pero ya en este tiempo yo he visto que he podido avanzar como persona en muchos aspectos de la vida que antes no hubiera podido. En todo lo que nosotros hicimos fue conseguirlo por planos y empezar a ir poco a poco adaptando las condiciones arquitectónicas al entorno en el que vivo ahora. Mi hermano fue el que me ayudó para empezar a adaptar desde el baño y en sí adaptar el apartamento para que sea mucho más cómodo para mis quehaceres y toda la cuestión de la cotidianidad. Pero yo soy consciente que para todas las personas con discapacidad tener ese tipo de accesibilidad no es fácil. Pero yo tengo la posibilidad de vivir ese sueño en este momento. Uno es un apasionado por la tecnología. En mi caso, y en la cuestión de utilizar la tecnología ya como compensador de ciertas limitaciones que tiene uno, yo lo veo como una forma de vida. Al teletrabajar, al hacer todas las cuestiones a nivel profesional, me di cuenta de varias herramientas que me servían, no solamente para el uso profesional, que es generalmente lo que la gente ve, sino también para el uso personal, para mi lado cotidiano. Gracias por ver el video.